Porque recordar es volver a vivir Este es un homenaje a nuestros amigos musicales De los titanes del Perú Que lo dice Gaspar Córdoba y sus tres fronteras Arriba, siempre arriba Y con todo el sentimiento El saludo para Ferretería Jimena De mi amigo Leonardo Jiménez Y su señor esposa Música Para Ayabanda, cuanta banda Y por propósito Somos tres fronteras Y nada más ¿Acaso no? Unos sentimientos y amor Para Ecuador, Perú y Colombia Música Así, así, así Con humildad y sencillez De poquito a poquito Llegamos a tu corazoncito Música Música Recordando Estas notas musicales Que nos alegran la vida Que nos hacen llorar ¿Sí o no? Walter Pérez Y los amigos de la selva querida Música 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 Y con mucho cariño Para Aníbal García Y todos mis amigos El Morrojón Música Seguimos gozando Con Gaspar Córdoba Y sus tres fronteras Y sus tres fronteras Música Para los amigos de Caen Con Gaspar Córdoba Con Gaspar Crión 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 Oye Mechino Producciones, somos tres fronteras Acaso no, purito sentimiento y amor Música Música